Entonces, ¿sabes qué? En todos mis amigos y compañeros hice dos maravillosos. Uno se llama Jorge Octavio Maravilloso desde Culiacán, México. Te mando muchos saludos, gracias por estar aquí conmigo. Y también Luis Carlos Wong, que está en Guadalajara también. Y que también el día de hoy me hizo llegar sus saludos. Grandes actores, gran comunicador, mi querido Octavo. Y de México traje un ritmo, que es el country. Y con eso vamos el día de hoy a jugar. Pero ojo, ustedes tienen que saber bien cómo jugamos. Por ejemplo, cuando yo digo a cantar, ustedes tienen que gritar fuerte a cantar. A ver, vamos a ver cómo lo saben. A cantar. Ajá. ¿Saben aplaudir? A ver, aplaudir. ¿Saben gritar? A ver, a gritar. A gritar. No me convence a eso, gritar. Más grita mi amiga Flora. A ver, otra vez. ¡A gritar! No, más grita Joana cuando le quitaban las chinitas. A ver, vamos a ver. ¿Saben silbar? A ver, a silbar. Qué bonito, ¿saben silbar? Entonces, el día de hoy, todos tienen que saltar bien alto. Y el que llega hasta el techo, se lleva el premio. ¿Están listos? No, pero pueden saltar, ¿no? Y siguen mis órdenes, porque el día de hoy, para todos ustedes, para todos mis amigos, Amiguitos, vamos todos a cantar. ¡Y los palmas arriba! ¡Ya! ¿Están felices? Sí. Yo también. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz. Feliz, 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 feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz. Feliz, 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 feliz. Y por el día, con alegría, el sol de oro, vemos salir. El nuevo día, con sus colores, es quien nos hace el corazón feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz. Feliz, 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 feliz. ¡Echale! ¡Y todos saltan con los globos arriba! Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz. ¡Feliz, feliz, 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 feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz. ¡Feliz, feliz, 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 a cantar, a chiflar, aplaudir y a gritar! ¡Feliz, feliz, 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 feliz. Todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. A cantar, a chiflar, a aplaudir y a gritar. ¡Otra vez! A cantar, a chiflar, a aplaudir y a gritar. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. ¡Ay, fuerte la palma para todos los niños!